Y desde el Parque de los Libertadores del municipio de Villa Losario, les presentamos otras informaciones muy importantes ocurridas en Norte de Santander, Colombia y el mundo. Bueno, muy buenos días, muy contento, agradecido con Dios porque aquí en el auditorio estamos haciendo entrega de 17 calles que se presentaron en Sendero de Paz, Galán y Gran Colombia. Muy contento, agradecido con Dios porque hicimos un esfuerzo grande con la gobernación, con el CPS y por supuesto la alcaldía municipal, que hubieron unos imprevistos contratiempos como el cambio del alcantarillado, las acometidas, unos muros, unos gaviores que tuvieron que meterse en cierto sector y que la obra se atrasó un poco porque el tiempo se agotó y tuviéramos que hacer una adicional en tiempo pero también con el pago de la interventoría. Pero gracias a Dios, después de tantas súplicas, de tanta gestión, logramos culminar este gran proyecto que llevan pidiendo la gente hace 30, 35 años. Agradecido con la gente que participó, los presidentes de Sendero de Paz, que lo vi a Papipe, vi también ahí al presidente de Santander de Parte Baja, a Pitufo, el 20 de julio, a la comunidad, a nuestros padres de familia, que vinieron a las gracias a la Administración Municipal en Cabeza Mía y por supuesto seguimos pavimentando con el mismo BPS en directo, Villa Antigua que son 8 calles en Nadoquín y seguimos pavimentando el centro, La Palmita, la carrera sexta con calle séptima hasta la 10 y por supuesto la calle tercera hasta la calle novena por toda la carrera novena también y vamos a empezar como ustedes vieron allá en Gran Colombia la calle 25 con calle, con carrera séptima hasta la calle 11, de la calle 11 hasta la calle 16, entonces muy contento, agradecido contigo porque la décima también se da carpa de mentada y parte de Santander, la carrera octava y parte de Bellavista y hoy hicimos un compromiso con la comunidad que falta comunir unas calles de allá de Galán, son poquitas, son unos 20 metros, 50 metros que se puede traer a la comunidad-gobierno pero si puedo hacerle una edición a mi contratista que me está pavimentando a ver si podemos ejecutar esa obra ya, la haremos y lo dejo con presupuesto y si no, espero que la próxima Administración por lo menos una de esas calles para que la luta quede completamente pavimentada, así es que muchísimas gracias por asistir y esperamos que la gente sea agradecida y si volvieron los buenos tiempos por tercera vez en esta Administración en la cual yo presido. Muy amable alcalde. Alcalde, podríamos decir también que el 80% antes de la malla había estado deteriorada y un 20%, ahora con esto podría ser al contrario, un 20% va a quedar deteriorado y el 80% bueno. Mire, yo he metido gobiernos anteriores de casi el 95% de la malla pavimentada, en el 2015 de la década de todo pavimentado, faltaba un 5%, siete años después las vías se deterioraron, mucha vía deteriorada, hay que cambiarla, hay que reparcharla, hay que meter la capa de asfalto. Ahí tengo un proyecto en envías, de parte de los pedajes donde hicimos un análisis financiero, lo radiqué el año pasado en Bogotá por orden del Ministro de Transporte, en ese entonces que vino aquí a mirar el puente de Tienditas y le autorizó al director de envías que había que darle unos recursos a Villarreal para que hiciera mantenimiento y pavimentación de la malla vial. Han cambiado cuatro veces el director de envías y por eso no hemos logrado finiquitar el gran proyecto. Esperamos que el próximo alcalde firme ese convenio, a no ser que yo lo haya firmado antes de irme, para que recupere toda la malla vial de Villarreal, unos 43 mil millones, así como dejé la ciclobruta metropolitana con recursos, también se haga, así como dejé el centro de convenciones ya iniciado, el distrito de la policía ya ha iniciado, así como dejó iniciado la cancha de Santa Bárbara por un valor de 6 mil 700 millones, así como no sé si alcanza a inaugurar el gran polideportivo de Turbay, el otro gran polideportivo de Montevideo 2 que asciende a los 3 mil millones, y otro que vamos a hacer en Juanfrío y otro en La Parada, pero sigamos paventando, lo importante es que la gente se dé cuenta que la administración de Carlos Ocha sí vuelve en los buenos tiempos, así como volvieron las luces nuevas a Villa Rosario, porque el parque quedó al número bien bonito, quedó el parque Gran Colomero, hubo también otro video impresionante, lo hicieron con un dron, y se ven que visite a Villa Rosario, la ciudad de las luces, qué bonito, ¿no? y sobre todo que también la calle Corta, qué bonita, que también sale en el video, el parque principal, la calle de la Cultura, la Bagatela y por supuesto la iglesia de Nuestra Señora de Rosario, la alcaldía y la Estación de Policía. O sea que Villa Rosario está de luces en esta Navidad, esperamos que la gente se vuelque a visitar donde nació el nombre de las leyes, campanero de la libertad y por supuesto donde gobernó por primera vez Bolívar como presidente de los colombianos y venezolanos. Bendiga a toda la gente que siempre me ha apoyado, esperamos que continúen los buenos tiempos en los próximos años de nuestro mes. Carlos, usted también habló del nuevo acueducto metropolitano de Villa Rosario, de la zona metropolitana de Cúcuta y que se desoló la horrible noche, la acualia, ¿no? Claro que se desoló la horrible noche, que acualia no da agua, ni carro tanques de agua, ni alcantarillado. Yo le estoy metiendo más de 60 mil millones en alcantarillado y en las cometidas y ya hoy me entregan el acueducto funcionando, el nuevo que hicimos, que es la planta que queda en el pórtico, el desolador y captación que da en San Cayetano, en el río Zulia, en el río Peralonso. Un proyecto que asciende a los 440 mil millones de pesos, una de las obras más grandes de acueducto alcantarillado del país. Más casi 100 mil millones que le metí en alcantarillado, ya cometidas. Yo pienso que son más de 500 mil millones para que Villarrealio tenga agua desde ya las 24 horas. Voy a recibir ya los tanques que están llenos de agua tratada para que le llegue a la gente. De todo Villarrealio hago las 24 horas. Voy a ver si hago un convenio con Eiviro. Por el momento está Acualia funcionando. A no ser que mi mamá me diga que tengo que entregarse de la Acualia para que les distribuya el agua, pero lo dejo funcionando. Esperamos que no haya ningún contratiempo de aquí en adelante y que el agua, en vez de subir, disminuya el precio. Pero es que aquí subió tres veces y fuera eso no llegaba. Estábamos al revés. Entonces, es un proyecto que lo dejo yo y no que digan que llegó otra administración a hacerlo. Carlos Ocha se ve con obras, porque hoy la mayor parte del casco urbano está destrozado. Se ve a que estamos cambiando el alcantarillado y las acometidas o las redes del acueducto de agua limpia. Esperamos que la gente tenga paciencia, que me echen bendiciones, porque a veces se devora una calle un mes, un mes y medio, y en vez de agradecer, me mientan en la madre. Pero como hay tres tipos de madre, pues yo pienso que no es la mía. Puede ser la madre patria o la madre naturaleza. Entonces, yo me bendiga a esta gente que ha sido beneficiada, pero sí vamos a entregar 187 morantes de vivienda y también maya vial por todos lados arreglada y más la que estamos entregando ya lista y como nos gusta a todos, gratis, porque esta no es comunidad de gobierno, es a todo costo.